Quiero invitar a todos mis amigos de Escapio Cultural de que no se puedan perder mamamía Los esperamos que la van a besar muy Un beso enorme Aquí estoy con la bellísima Nataniel Sánchez Hola Nataniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por asistir Gracias por venir Y bueno, invitarlos a todos a que vengan A ver Mamamía Porque es una obra muy linda Un mensaje muy bonito Y además con unas canciones hermosas Que todo el mundo conoce Esta es mi segunda obra musical Pero es la primera obra en la que canto, bailo y actúo Eso tengo que verlo Porque en West Side Story solo actuaba Y bailaba alguna que otra canción Pero ahora es la primera obra Ahora hago las tres cosas que me encantan Y en verdad estoy muy feliz Porque he aprendido muchísimo Y soy muy agradecida por la oportunidad Y contenta de estar con un gran elenco De profesionales maravillosos Y talentosísimos además Estoy disfrutando mucho, aprendiendo un montón Y pasándolas muy bien Ahora cuéntame cómo fue tu debut en el cine Con La Navaja de Don Juan Bueno, yo hice esa película hace muchísimos años Como unos cinco años atrás Tres años atrás De cuando la estrenaron E inclusive no sabía que la iban a estrenar acá Porque era para un festival en Los Ángeles Pero fue una experiencia Fue la primera experiencia que tuve haciendo películas Porque nunca había hecho una Y inclusive acepté la oportunidad Y muy agradecida por eso Por vivir esa experiencia Diferente Me encanta Y si me sale un proyecto de película Bienvenido va a ser Porque me gusta Digamos que con esa película Tu currículum como artista Ya está completo O sientes que le falta un poquito más No, le falta mucho Le falta mucho todavía Hay muchas cosas que quiero hacer Que aún no he hecho Pero todo llega a su tiempo siempre ¿Qué? ¿Ahora quieres saber? ¿Ah? Claro, ahora vienes con el rago entre las piernas ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta que tu noviocito era un tramposazo? Joel, por favor limítate a decirme lo que sabes O lo que viste ¿Pero por qué te voy a decir Si no me vas a creer? ¿Qué? ¿Ahora te tengo que repetir? Bueno, ahora te estoy dando la oportunidad De que me lo cuentes calmadamente Nada más Ah, qué bonito que... ¿Y te lo tengo que agradecer? Joel, ¿por qué no podemos hablar como dos personas... Maduras? ¿Tú qué crees? Que yo estoy a tu disposición Que yo te iba a perder el tiempo Que estoy ahí cuando tú quieras ¿Ah? ¿Para qué te voy a contar? ¿Ah? Si no me vas a creer Está bien, Joel No te preocupes Si no me quieres contar, no me cuentes Voy a suponer Que te alimentaste todo Y que Camilo nunca hizo nada Gracias Disculpa por molestar Ay, 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 ¿qué? ¿Tienes que te repita? ¿Ya? Te voy a repetir, pues ¿Ya? Te lo voy a repetir ¿Sí? Vi a Camilo besándose Con esa chica ¿Ya? Al principio Pensé que eras tú Pero luego vi bien así Y me di cuenta que... Por Dios La chica estaba más requeche que tú Pero no eras tú ¿Y cómo era esa chica? ¿Cómo era? Si la conoces, Zoe Es la chica esa que después se hizo tu amiga ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Ah? Después Él dijo de que era su clienta ¿Ah? ¿Te acuerdas? Y ahora cuéntame ¿Qué tal Alfonisitio? Porque está ahí en la octava temporada Sí Bueno, grabando como siempre Con las historias que dan vueltas Y que confunden al televidente Y luego le aclaran el panorama Y así Trabajando duro como siempre ¿Alguna vez pensaste que Alfonisitio Llegase a tener el éxito que ha tenido? ¿O jamás lo imaginaste? No imaginé que iba a durar tanto tiempo Con tanta acogida En verdad Eso hay que agradecérselo al público Porque yo siempre digo que Si no fuera por ellos No estaríamos ocho años En la televisión peruana Luego de esta obra Y tu siguiente Y la película en la que has estado ¿Qué más le espera a Natalia Sánchez? ¿Qué más me espera? Bueno, hay muchas cosas Que quiero hacer todavía, ¿no? De hecho Esta es la primera obra En la que hago En la que estoy cantando Bailando y actuando Y me encanta O sea, me encantaría Seguir haciendo obras musicales O seguir haciendo películas O por ahí Una novela O sea, depende Depende de lo que se presente En el camino